A mí no me moja, si me moja no me desbarata, mira allá viene otro camión, hemos encontrado tres de un jalón con aquel, era lo que yo era el sábado, todos los ocho días estaba, no, no es camión, es otro, yo pensé que era camión, todo amarillo, yo pensé que era camión, un cambio, ahí me encontró dos, ok, iba parado, yo me quedo, a ver, aquí es, lo veo, algunas chamacas, de este lado, que todavía no entrábamos adelante, Entonces yo me bajé allí, y si no estaban los muchachos allí, yo me voy de paso hasta abajo. Me agarré de una y vi que me canté que no la hacía, luego estaba la otra. Me agarró de mis hermanos, entonces ya van, ya hay muchachas, les llevo al cielo. Gracias, señor. Gracias, señor.